Soy de este lado del estudio, José Lofernaldo. Acá estoy. Hoy jueves no puede faltar nuestro consultorio médico. Hablaremos sobre la úlcera vascular. Está con nosotros el periodista especializado en salud, Jaime Terán, y el doctor Iván Gutiérrez. Bienvenidos. Así es, Cintia. Hoy vamos a hablar de la úlcera vascular, que empieza con una simple herida. Una simple herida que puede empezar en la zona de la pierna y que poco a poco va creciendo, creciendo y puede llevar a una amputación. De un miembro inferior. Y para evitar ello, estamos con nuestro freibólogo, hoy jueves, con el doctor Iván Gutiérrez. Para el público que nos ve a través de Juntos en Casa, ¿qué cosa es una úlcera vascular, doctor Gutiérrez? Una alteración de la circulación. Definitivamente lo que está pasando es que la sangre no llega al objetivo, no se oxigena. Las células se tienden a morir y como consecuencia se abren las heridas y esas heridas comienzan a producir mayor profundidad. E inclusive te comentaré, Jaime y Cintia, que puede llegar a la amputación de una pierna. Por lo tanto, es un riesgo no solamente de vida, de salud, sino es un riesgo general. Doctor Iván, estoy viendo en las imágenes que tiene algo que ver, por si acaso pregunto, para salir de la duda, con las várices, porque veo que están las venitas alteradas, inflamadas. Así es, las várices, llamadas úlceras varicosas, son las que pueden producir la herida. ¿Y por qué las piernas, Cintia? Porque las piernas cargan el peso de nuestro cuerpo. Hay mayor presión. Se habla de que las piernas son la radiografía de todas las enfermedades vasculares. La úlcera varicosa, la úlcera arterial, por ejemplo, el pie diabético, es una alteración de la circulación arterial. Y para eso, obviamente, hay que diagnosticar bien y dar la solución de acuerdo a lo que se presenta. Y es por ello, atención, amigos, que esta úlcera vascular empieza con una simple herida y poco a poco va minando la salud de las personas y hasta en muchos casos, Cintia, se ve el hueso. Se puede ver el hueso tan expuesto por esta úlcera. Doctor, ¿cómo podemos evitar esta úlcera o cuál es el tratamiento para poder combatirla? Hoy por hoy, una vez conociendo a través de un buen diagnóstico, usamos, Cintia, la medicina regenerativa. Se conoce que en nuestro cuerpo existen células que permiten regenerar los tejidos. En medicina la llamamos angiogenes, es decir, formación de nuevos vasos a través de estas células que las vamos aplicando alrededor de la herida y en todo el trayecto del paquete o de los vasos sanguíneos para que estimulen la oxigenación. Y para eso, obviamente, hay que hacer un buen estudio, un buen diagnóstico de codopler y realizar el procedimiento. ¿Eso va de la mano también con la alimentación? Es un conjunto de aspectos. La alimentación, las posturas, la actividad física y todo lo que implica el cambio de estilo de vida para una buena recuperación. Y sobre todo, atención, amigos que tienen sobrepeso, que en ese instante están almorzando su arroz. Por favor, controlar el sobrepeso porque hay una relación de sobrepeso con este tema y también las personas diabéticas que son muy sensibles a este tipo de enfermedades. Lamentablemente, hoy por hoy, no existe, digamos, un protocolo específicamente para eso porque cada paciente se ve en forma individual. Si usted, señora, tiene una mancha en la piel y se va abriendo poco a poco, le pica demasiado, se le forma una herida y no le cierra, por más que he usado todos los métodos, hablemos de una úlcera vascular. Si esto avanza, puede llegar al huesito y definitivamente hablamos de una amputación como solución al problema. Y eso es lo que tenemos nosotros que prevenir y evitar. Si alguien tiene úlcera vascular, ¿qué es lo que no se debe comer para no prolongar más esta enfermedad y evitar la amputación? Bajar realmente los alimentos que tengan demasiada grasa y carbohidratos. Alimentos que tengan saborizantes, preservantes, edulcorantes. Evitar el sedentarismo. Hacer actividad física. Yo me acuerdo algunas veces que nos decían que una persona que sufre de un problema vascular, sea las arterias o las venas, reposa, no haga nada y eleve la pierna. Hoy decimos que es totalmente falso. Cuando mi cuerpo se mueve, se mueve mi circulación y prevenimos las enfermedades vasculares. O sea, adiós entonces a ese mito que te dicen de que uno debe recostarse y elevar las piernas. Nosotros recomendamos por lo menos media hora si regresamos con las pernitas cansadas. Pero dormir de una noche para otra, le estamos quitando circulación en las piernas. Si presento este tipo de casos, hay que hacer también ejercicios con mucho cuidado porque veo esas imágenes y de verdad que a mí me causa dolor. Es muy triste ver muchos casos. Sobre todo ahora vemos muchos jóvenes que ya están presentando esto. Antes la etiología era obviamente ver que eran las enfermedades del adulto y adulto mayor. Pero jóvenes con úlceras, Cintia, porque no hacemos ejercicio, porque no hacemos actividad física y no nos alimentamos bien. Eso también aumenta el factor primario que son factores secundarios. A evitar entonces esa forma de vida en la cual usted va a padecer de muchos dolores está con nosotros el doctor Iván Gutiérrez y para ello hoy vamos a darle salud a usted que nos está viendo, que esas piernas estén libres, que esas piernas no pesen, que no tenga ese calor, que usted esté tranquilo y sobre todo por sus nietos y por sus hijos tiene que hacerlo. El doctor Gutiérrez atiende a nivel nacional y atención, vamos a comprometerlo hoy jueves para que el doctor Gutiérrez pueda tenerlos la primera consulta sin costo. Yo quería aumentar eso, Cintia. Estamos ahora en el mes de mamá. Y si bien es cierto, el mejor regalo que podemos dar a una madre es la salud. A ustedes, hijos, señor esposo, de esta oportunidad. Es una totalmente atención y diagnóstico gratuito en nuestra clínica Plebocenter a nivel nacional. Si me permites dar el número, por favor. Por favor, doctor. La clínica Plebocenter llamada al 013460745 a nivel nacional. 013460745. Ha sido nuestro flebólogo Iván Gutiérrez. Aproveche, porque realmente es una oportunidad que es solo para usted, porque nada en la vida es casualidad, Cintia. Por algo el público está viendo y sintonizando su control remoto, cae en Next TV y tiene esta oportunidad para mejorar su vida, porque la vida es una sola. Hay que vivirla a lo mejor, saludable y regalar en el Día de las Madres salud, salud y mucha salud. Son las diocidencias de la vida, así que no hay excusa, por favor. Si sales, si tienes tu agenda súper apretada, lleva tu tupper, cocínate. Yo me levanto a las 5 de la mañana, voy a hacer deportes, arreglo mi casa, me hago la comida, el desayuno, el almuerzo, llego cansada, no importa, y ceno algo. Así que no hay pretextos. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!